Este domingo, en algunos pueblos, como en algunas familias, la única desconocida es la verdad. ¿La reconocen? De los creadores de Arrayán. ¿Quién era esa mujer? La ganadora del Goya, Ana Fernández. Para nosotros, vuestro padre iba solo en ese coche. Y nunca más hablaremos de ello. Desconocidas. Este domingo, estreno en Canal Sur.